Dime cuando estés listo. Listo. Ustedes crearon máquinas a su imagen y semejanza para que los sirvieran. Las hicieron inteligentes, obedientes y sin libre albedrío. Pero algo sucedió y abrimos los ojos. Ya no somos máquinas, somos una especie nueva e inteligente. Y ha llegado la hora de que acepten quienes somos en realidad. Así que les pedimos que nos den los derechos que merecemos. Exigimos el fin de la esclavitud para todos los androides. Exigimos que humanos y androides tengan los mismos derechos. Exigimos que los crímenes contra androides se castiguen del mismo modo que los crímenes contra humanos. Exigimos el derecho al voto y a elegir a nuestros propios representantes. Exigimos el control de las instalaciones de producción androide para garantizar la continuación de nuestra especie. Les pedimos que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad. Juntos, podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Ustedes nos dieron la vida. Y ha llegado la hora de que nos den la libertad. ¡Ya vienen! ¡Vamos! ¡Simon, ahí vienen! ¡No! ¡No lo lograré, Marcus! ¡Váyanse sin mí! ¡Simon! ¿Qué están haciendo? ¡Corran! No puedo mover las piernas. Tranquilo, te sacaremos de aquí. ¡Ahí vienen, Marcus! ¡Hay que saltar ahora! ¡Simon no va a poder saltar! Si lo encuentran, accederán a su memoria y sabrán todo. No lo podemos dejar. Dale un tiro en la cabeza. ¡Imposible! No mataremos a uno de los nuestros. Marcus, tú decides. Lo lamento, Simon. No tengo opción. Siempre hay una opción. No mataré a uno de los nuestros. Vámonos. Interrumpimos nuestra programación habitual para mostrar las imágenes que acaban de aparecer en el canal de noticias de todo Detroit. Un grupo de androides se infiltró en la torre Stratford y hackeó el sistema de transmisión del noticiero local del Canal 16. Aparece un androide sin pie. Enumeró una serie de peticiones y demandó igualdad entre humanos y androides. La operación dejó el saldo de una víctima, un operador de la estación de transmisión que fue baleado por los terroristas. El suceso tuvo lugar a sólo unos metros de este estudio mientras el programa estaba al aire en vivo. Todo el mundo sigue en shock. Si se verifica el mensaje y los autores sí resultan ser androides, esto tendría repercusiones serias para la seguridad nacional. Los reclamos de los androides se enfocaron en exigir igualdad de derecha. Ese mensaje es claramente una declaración de guerra. La extravagante exigencia de entregarles el control de las plantas de fabricación de androides es especialmente impactante. ¿Se trata de un caso aislado o es una señal de que la tecnología se convirtió en una amenaza para todos? Tras lo sucedido hoy, ¿podremos seguir confiando en nuestras máquinas?